Estoy tomando sin control Río, 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 eh Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Me vuelvo transpirando y mi pecho agitado Porque después de ti Me dan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado de andar Solo contigo Y así nos vamos, gracias Gracias a todos, final No queda nada Nuevamente, gracias Buenas noches a todos El segundo para nosotros Para mí especialmente Porque estamos un poquito avanzados de edad Y realmente Las noches cansan Ya van a sentir cansancio Bueno, los quiero saludar al amigo Mariano Zelaya Que es mi representante Atletístico En la zona A Sebastián Toledo Que está por ahí Está rubio A Víctor Russo A Víctor Russo también Porque me está mirando Como sapo de otro pozo Para mi hijo Gonzalo Para mi hijo Fernando Que andan por ahí Que son los colaboradores De Los del Fuego Para todos los músicos Estoy muy afeminado Bueno, voy a sacar a campera Esta campera fiera Bueno, vamos a continuar Palma, palma, palma Palma de todos Todo con las palmas arriba Arriba, arriba Las palmas arriba Por amor Siempre Tú me decías Que me amabas Que era tu vida Todo vida Todo en fin Todo en fin Todo en fin Todo en fin Tenía su voz ¿Cómo puedo no amarte así? De mis recuerdos ¿Cómo puedo no amarte así? Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Tú esperabas todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo dar más que sí de mi recuerdo todo? ¿Cómo te traes tu amor? ¿Está por ser de tu casa? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que mejora a vos Todos con las manos arriba Las manos arriba de todos Palma, 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 palma Le quiero mandar un saludo a Darío Darío loco Fantasma Para lo de la pizzería San Javier ¿Está por ahí? Sabés que hace tiempo que me he dado cuenta Que tú ganó ¿Cómo te traes tu amor? 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 Sabés que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo Cuando te beso Cuando te beso, te rojo la cara Hay que tomar una terrible decisión Chau, 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 chau Chau, 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 chau Más fuerte Ese Que por amarte he llegado a la cura Y sin tu amor se vive en penumbra Mi amor Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir Como dice Yo no te lo busco Que te lo busco Que te lo busco Que te lo busco Que te lo busco A todo tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como agujero bajar Te busqué sin cesar Como vuela en el mar Tan difícil de hablar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Todo con la palma, la palma, la palma, la palma Buen humor, me atrapan tus labios Sin saber, no sé qué hacer O escapar, ya tirado tú estás Por favor, nena, no llores No llores, por mi amor Por favor, nena, no llores No llores, por mi amor Por favor, por favor, por favor Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias No voy a nombrar todos los barrios Para todos los barrios Para todos los barrios de Buenos Aires Para el Doque, la isla, por supuesto Que nos vieron nacer desde chiquitos Hace como 50 años Ya Bueno, para los de la bandera ahí Para los del Fuego de Huilde Para Huilde Para Varela Para Bezaneda Para todos Y aquí llegó la cumbia Oje, como dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 la nueva Díselo, carucha, dímelo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Enloquecerá, enloquecerá Les quiero contar que yo estoy hablando De una nueva luna en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Iluminará, iluminará, iluminará Iluminará, iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete! Ahí va Ahí va para Catamarca ¡Puñeco! No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí Ahí va No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Ahí va Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Para Rubén Campero Que cumplió un gran gira, madre Ahí va Ahí está para la gente de Buenos Aires Ahí va ¡Cache! Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Buenos Aires, la palma Ahí va Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así en Buenos Aires Arriba la palmeta Gracias a Rodrigo Gracias a vosotros Gracias a vosotros André ¡Suscríbete al canal! 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 Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, tu abrigo en la noche de frío Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, tu abrigo en la noche de frío En la noche de frío Y tenerte siempre conmigo Ella multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de diez Historias, historias Más que historias son testimonios que tenemos en esta música La música del Cuarteto de Córdoba Ella multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Erizándole la piel Con chamullos elegantes Le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más Puede más Puede más La noche con su reina De pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada lo dio vuelta de perfil Ya había aprendido Pago caro la osadilla De quererlo seducir Se jugó y al cara lisa No lo pudo resistir ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más Puede más Puede más Él vive al ocho cuarenta En una calle bien fifí Y ella en una esquina espera Con cualquiera Con cualquiera irse a dormir Perfumada margarita La del pétalo del sí Que a la hora de la cita Se deshoja por bien ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más Sí El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más Puede más Puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas Y de qué dirán El amor puede más Puede más Puede más Música Música ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gustó más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gustó más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito para estar feliz ¿Qué será de ti? Súper Súper Quinteto Súper Quinteto Ella se agita y por la noche mueve la cinturita Impa como un zamboyera cortita Y el meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es como un bombón masticable Es como el bombón Súper Quinteto Ella se agita y por la noche mueve la cinturita Impa como un zamboyera cortita Y el meneo la levanta todita Ella bonita Baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es puro bombón masticable Que esté como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento Con ese bombón casamiento Que sabe de bombón y lo mueve Menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es puro bombón masticable Te como el bombón Te como el bombón Menea el bombón Menea el bombón Menea el bombón Encontré una gata tirada en la casa Se gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo Me abrí en mi cuerpo Le brindé cariño Y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata Me ha salido ingrata Balsa atrevida Esa hermosa gata Malagradecida Y coqueta Me toma su leche Y llora todo el día Se busca otro gato Y me araña toda la noche Todo el día Te encontré sin grata No quiero arañón Como arañón de gata Para conseguir con una mala gata Después de una vez Que tu cariño mata ¡Muchas gracias! Encontré una gata tirada en la casa Se gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo La abrí en mi cuerpo Le brindé cariño Y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata Me ha salido ingrata Balsa atrevida Malagradecida Y coqueta Me toma su leche Llora todo el día Se busca otro gato Y me araña toda la noche Por favor, no quiero arañón No quiero arañón Como arañón de gata Para conseguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Vete de una vez que tu cariño mata Música 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 ¡Gracias! 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 Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Música Hoy temprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y, me ha contado cosas de ti Una cartita le llego, diciendo que te caseras Y que no falde a tu boda ¡Eso Andresito! ¡Llévele! Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Como te lo digo, que te necesito, encuentro palabras Para convencerte que llevo en mi pecho un corazón que te ama Estoy, 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 estoy Te arruino la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida ¡Arriba tu mundo! Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches yo no duermo ni trabajo, no trabajo y pensando Tonta Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que tome el daño que me causó Dale, 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 dale Así, así, así Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces también más que ser Y yo me dedico al gol Amor, amor Abajo, abajo, abajo Ahora A mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Escápate conmigo Esta noche de él Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Mejor me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a quien me pierda en el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo Así estoy mejor Así estoy mejor Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Baila, 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 baila ¿Cómo te llamas, baby? Dice que te piso De que eras conmigo Y de tus amigas Que andamos, baby Que esto lo seguimos En el after party Con calma Yo quiero ver como ella lo maneja What's up, boom, girl? Es una asesina Cuando baila Cree que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Vamos a la playa A curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en la caribe Y en tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y en tu cintura Tú le coqueteas 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 Tú le coqueteas